¡Suscríbete! Con su calidad vigente, no se amedranta, arremete, va solo a triunfar. Esquiva divias de memoria, con marca personal o zona, y si te tira a un centro, lo va a buscar. En una fracción ligera, frena el tiempo que acelera, y aunque ya lo sepas, va a meterla en diagonal. Se persigna, mira al cielo, cuenta con un buen agüero, luego de algún gol congenio, el extraño va a estallar. Nuestro capitán es Messi, nuestro capitán es Messi. La complemente, atesora el escudo que su pecho adorna, fue del grandolia, Barcelona, en placa del titular. Entrena duro, no es catima, en jugar con maravilla, el movimiento detenida la va a pintar igual. Atesora una victoria, que marca fuego, es nuestra historia, buscando consagrar su gloria, ser el campeón mundial. Es nuestro capitán, es nuestro capitán, es Messi. Es nuestro capitán, Messi. Messi, Messi, Messi. Messi, Messi. Y ahora el mes y nuestro capital